Ando con mi gente en la blindada y nadie me dice nada Yo soy el que manda aquí Miro muchas caras asustadas, era mi lanzacranada Soy el rey de Medellín Yo soy así, de lego fría, mi uling bling Me prendo un feliz porque sé, las chimbas ponen el pegui Y solo sé que soy así Solas se montan en el jeep, a las lunitas voy al fin Solo me voy a divertir y solo sé Tengo bien perdida la mirada y nadie me dice nada por los chorros que me di Las morras le pillen a la banda, un corrido de peso, pluma o un despecho de cari Y soy así, yo soy el que reparte el cheese Pa' los negocios soy el king Las vacas son de Benjamín Y solo sé que soy así Y esos carros van atrás de mí Al frente va el agua con G Me ven y dicen OMG Solo sé que soy así, de lego fría, mi uling bling Me prendo un feliz porque sé, la chimbas ponen el pegui Y solo sé que soy así Solas se montan en el jeep, a las lunitas voy al fin Solo me voy a divertir y solo sé Y una vez más, México y Colombia Maluma, Pepe, Pepe, Pepe Unos corridos felices, viejo y allá ¡Gracias!